Continuamos con más información. Es común que promesas como bajar de peso o asumir una alimentación saludable sean metas de inicio de año, pero en realidad son pocos los que logran los objetivos. A continuación, algunas recomendaciones para cumplir estas metas de inicio de año. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook, laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram, laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Alimentarse de manera más saludable, bajar de peso o recuperar masa muscular hace parte de los propósitos que las personas se fijan para el nuevo año. Estos propósitos son muy comunes en año nuevo, pero se pueden cumplir en cualquier momento. Uno no tiene que iniciar un año para lograr un propósito desde cualquier área. Entonces, primero tener y tomar la decisión. O sea, listo, voy a iniciar y si yo estoy posponiendo es porque entonces no he tomado la decisión, ¿cierto? Entonces, déjelo para cuando realmente lo quiera hacer. No tener metas tan grandes. Sí, es que yo tengo que bajar 10 kilos para... Estoy en enero, tengo que bajar 10 kilos para marzo. Ya, así, ¿cierto? Entonces, la meta es muy grande. Es mejor irnos con metas que podamos lograr. Además, hablar en positivo ayuda a que mentalmente se programe y ayude a fortalecer las metas propuestas para el corto y largo plazo. No es que me voy a restringir, no voy a volver a comer dulces, me voy a restringir y no voy a volver a comer nunca grasas. De pronto hacen parte de esos mensajes que uno lleva a su mente de manera negativa. Entonces, hablar siempre en positivo. Voy a mejorar mi consumo de agua. ¿Cuántos vasos? Pues, si nunca he tomado agua, meta realista, tres vasos al día, ¿listo? Ah, pero es que a mí me dijeron que eran ocho. No, pues, ¿cómo te vas a ir con ocho vasos si nunca has intentado ni siquiera con tres, ¿cierto? Entonces, siempre meta realista, no tenemos que afanarnos, no tenemos que ir corriendo por esos propósitos que de pronto en todo el año sí lo vamos a lograr, pero entonces vamos paso a paso con esto. Es de suma importancia que cuando la persona está decidida a empezar una dieta, realizar actividad física o iniciar una alimentación balanceada, el acompañamiento de los especialistas es esencial. Si es desde la parte alimentaria, es de la parte nutricional, con nutricionistas se pueden asesorar, ya si son pues otros objetivos con el profesional de cada área, de pronto desde la parte física quiero hacer más ejercicio, quiero tener más fuerza, nos vamos con el profesional que sepa realizar los ejercicios para el objetivo de cada uno. Entonces, tomar la decisión, este es el mejor momento para hacerlo, aprovechen que tienen salud, no nos vayamos a empezar de pronto un propósito de estar mejor cuando ya esté enfermo, no es que ya me enferme y ahí sí me voy a cuidar, ¿cierto? Entonces, cuando estamos aliviados vamos a tomar las decisiones de estar mejor, de tener buenos hábitos. En conclusión, establecer metas específicas y realizables, ser constante y la asesoría de los expertos son las claves para alcanzar los objetivos propuestos.